Llegamos al final de esta séptima edición de la Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos de Plan Ceibal. Durante cinco días, 167 centros educativos fueron parte de esta experiencia que por primera vez se celebró al mismo tiempo desde todo el país. Estamos muy contentos de poder estar participando por primera vez en las Olimpiadas de Plan Ceibal. Queremos contar que estamos muy emocionados porque estamos tan solo en los dos precios de lo que va a ser la competencia, el desafío. Súper emocionados hace días esperando ansiosamente. Realmente tenemos que investigar mucho para llegar hasta acá, pero valió la pena. Nos encontramos a través de las redes y compartimos el entusiasmo con nuestras comunidades. Y estamos acá con el equipo de Florida Tech que están participando de la Olimpiada de Programación y Robótica. Hicimos una cuenta en Instagram para así andar sumando más puntos. Más de 300 equipos y 1.200 participantes resolvieron desafíos y presentaron sus proyectos en cinco categorías. Oficialmente les damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Bien. Nuestro proyecto era construir una mano robótica. Yo estoy trabajando con la microbead desde hace un año. Nuestro proyecto es hacer un tron deportista. El proyecto es un futbolito robótico. Nuestro proyecto se basa en lograr una comunicación entre las personas hablantes y las sordas. La verdad es muy elevador el proyecto. Muy buen proyecto, la verdad que lo felicitamos. Felicidades para ustedes porque hicieron un tremendo trabajo. Muchas gracias por participar. Siento que podríamos ganar, pero eso no es lo que importa. O sea, lo que importa es aprender. Que aprendan a programar, que aprendan a diseñar. Eso es lo más importante. Que ellos la pasen bien, disfruten y muestren el trabajo de todo el año. Todo significa mucho para mí porque lo de la programación está bueno. Aprender cosas nuevas. Está todo el país participando y creando sus propias cosas. Y cerramos la semana festejando en vivo para todo el país. Felicitaciones a estudiantes, docentes y equipo voluntario por el trabajo realizado. Felicitaciones a estudiantes, docentes y equipo masuk communities y en las acciones deкрadero. CC por Antarctica Films Argentina